¡Aplausos! Quintana Roo es un estado con una gran belleza natural y cultural. Por ello, debemos rescatar a ese mar que es fuente de vida y trabajo de todos los quintanarroenses. El mar está triste, el mar está enfermo. El mar pide ayuda para que no lo sigan desvaneciendo, para que el mar sea eterno. Muy buenos días aquí a todos los presentes. Mi nombre es Jericóaren Asetina y curso el sexto grado de primaria Grupo B en la Escuela Hidalgo. Y el tema que escogí para el décimo Parlamento Infantil es la biodiversidad y los efectos del cambio climático. Esto con la finalidad de tomar conciencia de algo tan importante para nuestras vidas que es el agua. Por ello propongo la campaña titulada Salvemos a nuestro mar. De donde de manera voluntaria les invito a recoger su basura y ocupar productos de plástico reutilizables y así disminuiremos la contaminación. Ahora bien, escuchemos mi relato acerca del mar. El niño que ama el mar. En un pueblito pesquero, en la costa del Caribe, de harinas blancas y mar azul turquesa, vivía una familia de pescadores, donde Juanito, un niño que siempre andaba descalzo porque le gustaba sentir lo fresco y la arena rozando entre sus pies, disfrutaba mucho ir todos los sábados a pescar con su abuelito, don Manuelito. A Juanito le gustaba escuchar las historias que su abuelito le contaba, ya que antes le decía que no se tenían que alejar tanto para poder encontrar bancos de peces. Pero el abuelito le entristece cuando le dice a Juanito que ahora todo ha cambiado, ya que con tantos argas y con tanta basura que las personas tiran al mar, los peces y los animalitos marinos se han alejado para protegerse de este mal terrible que los seres humanos tienen y originan, que es la contaminación. Ese día Juanito se queda muy triste y pensativo, ya que el mar es la casa de una gran cantidad de seres humanos, de seres vivos que están sufriendo por la avaricia del hombre, ya que su pueblito ya no es el mismo. Ahora llegan grandes cruceros y muchos turistas a conocer Mahagual, y a pesar de que la economía ha mejorado, el pueblito cada día se llena más de basura y los hoteles tiran sus desechos al mar. El mar cada año se revela, ya que la cantidad de sargas aumenta y eso reflejó de todo ese mal que le estamos causando, a ese mar que es fuente de vida y alimento y así no podemos continuar. Al irse a dormir, Juanito vio en sus sueños como el mar regresaba toda la basura a su pueblo y era demasiada que enterraban negocios y hoteles y la gente corría sin saber qué hacer y mucho menos dónde refugiarse con tanta contaminación. Al despertarse, se dio cuenta que fue una terrible pesadilla, pero esto lo animó a reunirse con sus compañeros para crear una campaña titulada Salvemos a nuestro mar. Esto lo llenó de felicidad, ya que aunque sea tan pequeño, pudo aportar ese granito de arena para poder empezar a cambiar conciencia. Por eso les invito a que como ciudadanos seamos responsables y cuidemos nuestra casa común, el mundo. Yo propongo que debemos hacer campañas de la red para empezar a poder cuidar porque el mar es algo tan importante para nuestras vidas que si no lo tenemos, perdemos eso y ya no podemos vivir. Gracias.